Señor Presidente, señorías, señor Fabra, a la vista de su actuación, ¿está dispuesto el Consejo a defender el autogobierno y los intereses de los valencianos frente al Gobierno central? Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Sanz, no solo estamos dispuestos, sino que lo estamos defendiendo todos los días y con rotundidad. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fabra, su contestación estaba escrita también con rotundidad, pero mire, la pregunta no es retórica, no es precisamente retórica. Es una pregunta que resulta de constatar lo que es ya una realidad clamorosa, que han dejado sus funciones de lado en la defensa de nuestro Gobierno, tanto el Consejo como la actuación suya como presidente. Y eso es lo que hoy venimos a plantear aquí, porque mire, hoy es 25 de abril, no de 1.707, sino de 2013. Y nos gustaría escuchar de usted que nadie nos va a arrebatar nuestros fueros, ni vamos a admitir, ni van a admitir decretos de nueva planta. Y mire, señor Fabra, eso que no venga de fuera, pero que tampoco lo pongan ustedes. Dicho de otra forma, señor Fabra, ni un retroceso en derechos, ni un retroceso en competencias, ni en nuestros mecanismos de autogobierno. Al contrario, queremos ir a más. Usted sabe que el autogobierno solo se puede ejercer con financiación, con una financiación adecuada, si no es papel mojado, que es en lo que ustedes están convirtiendo nuestro autogobierno. Y, señor Fabra, yo le pregunto, ¿a qué están esperando asentarse con el señor Rajoy y exigir una financiación justa? ¿A qué espera para reclamar la deuda histórica y su compensación? ¿A qué espera, señor Fabra? Porque quienes no pueden esperar ya más son los 727.500 parados a día de hoy, 6.200.000 en todo el Estado, que son las cifras del fracaso de su política, que son las cifras de la miseria, del sufrimiento y de la depresión, y que tienen que cambiar con políticas radicalmente diferentes. Esos no pueden esperar más, como tampoco pueden esperar más las personas dependientes, las discapacitadas, quienes han acabado con las prestaciones o están bajo el umbral de la pobreza. No pueden esperar más ya unos servicios públicos que se deterioran día a día. Y, además, no pueden esperar más las empresas a las que ustedes no pagan ni nuestro tejido productivo. Señor presidente, en todo eso somos campeones, desgraciadamente. Tenemos las arcas vacías, en su mayor parte por las políticas que ustedes han desarrollado a lo largo de estos años. Y ustedes siguen admitiendo más y más recorte que nos empobrecen, mientras no exigen la financiación que nos toca. Y me gustaría que explicara, señor Fabra, por qué, cómo van a ejercer el peso de su partido y de la generalidad para exigir más inversiones. ¿Vamos a pasar otra vez la vergüenza de que en los próximos presupuestos generales del Estado se nos recorte, como pasó en los anteriores, un 34,5% la inversión cuando más se necesita en esta comunidad? Me gustaría que explicase, señor Fabra, qué va a hacer para exigir inversiones en los ferrocarriles de cercanías, que son líneas tercermundistas, que explicara cómo va a acabar de una vez por todas con el deterioro del Sampío V. Yo no sé el peso que usted tiene en Madrid, señor Fabra, ante sus dirigentes estatales, pero me parece que nada o nada a tener del fracaso de lo que usted viene anunciando. Dijo que reuniría en Valencia la conferencia de presidentes y aún lo estamos esperando. Y usted sigue creyendo que es la oposición quien fabrica la imagen de una generalidad y de una comunidad deteriorada. Pues no. ¿No tendrá algo que ver que no venga aquí la conferencia por la desconfianza y la incomodidad política que genera la salpicadura de corrupción con la que han manchado nuestras instituciones? Anunció también, señor Fabra, que el Partido Popular presentaría una enmienda a los presupuestos generales para incrementar en 141 millones las inversiones este año en la comunidad. No hemos sabido nada de esa enmienda. Pregunto, ¿se lo prohibieron? Señor Fabra, se acaba de aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 y el Gobierno de señor Rajoy va a abrir conversaciones con las comunidades autónomas para concretar los convenios. ¿Me puede decir qué va a exigir, teniendo en cuenta que esta comunidad está a la cabeza de los desahucios y de las ejecuciones hipotecarias? ¿Qué es lo que va a pedir? ¿Se lo puede decir a las familias valencianas que están a punto de ser tiradas de sus casas porque no pueden pagar las hipotecas? ¿Lo puede decir? Y ahora, que se va a iniciar el debate de la LOMCE en el Congreso, ¿pedirá a los diputados de su partido que garanticen los derechos lingüísticos de esta comunidad para que el valenciano sea cursado por todo el alumnado en nuestras escuelas? Señor Fabra, jamás encontrará en Esquerra Unida apoyo para debilitar las funciones de los organismos consultivos. Jamás. Porque la reforma que ustedes han emprendido va a ser un ataque en la línea de flotación del Estatuto y del autogobierno, pero también de la democracia, si usted quiere reducir en 20, sin rebajar la barrera del 5%, los diputados de esta Cámara. Mire, lo que usted está haciendo o dejando de hacer, señor Fabra, es impropio de un presidente que se precie. Y solamente tiene un nombre. Debilidad. Debilidad. Usted ha hecho el disco la legitimidad que le dieron las urnas. Váyanse y den la oportunidad que los valencianos podamos decidir lo que queremos en el futuro. Muchas gracias, señor Asad. Muchas gracias, señor presidente. Señora Asad, yo sé que es difícil poder contar con su apoyo para poder seguir adelante en esta idea de defender los intereses de la comunidad. Mire, de 13 leyes que se han cursado en esta octava legislatura en las Cortes, ustedes no han apoyado ni una sola. Difícilmente podemos contar con ustedes, porque están en otro discurso. En el discurso del de siempre. En el discurso que no defiende los intereses de esta comunidad, como así han reflejado reiteradamente los ciudadanos ahora de las votaciones. Aquí nosotros no nos relajamos ahora de reivindicar, señora Asad, porque entendemos que la fuerza que tiene esta comunidad está en que sigamos reivindicando aquello que es justo. Y casualmente, aquellos que hemos estado reivindicando sistemáticamente lo que es una mejora de la financiación, no es su grupo. No es su grupo. Es el Grupo Popular, que lo hizo entonces y lo está haciendo ahora. Y lo que buscamos, señora Asad, es que con el dinero de todos se pueda garantizar de forma justa y equitativa que también en la comunidad valenciana los servicios básicos estén garantizados a los ciudadanos. Mire, en estos momentos, con las transferencias que nos da ese sistema de financiación que hizo el Partido Socialista y que algunos o algunas aplaudieron, no llegamos a cubrir lo que son los gastos de educación y sanidad en esta comunidad. Nos faltan 1.700 millones de euros. Y eso que somos eficientes en cuanto al gasto, a pesar de lo que dicen ustedes. Y eso lo demuestran las estadísticas de los distintos ministerios. Aquí somos eficientes, somos austeros y también somos reivindicativos. Y por eso, en la conferencia de presidentes que se celebró, como siempre, en el Senado, todos los presidentes acordamos que este año se tenía que revisar el sistema de financiación y que durante ese estudio se pusieran las bases para poder negociar y consensuar ese nuevo sistema de financiación. Pero, a diferencia de ustedes, aquí no se trata de que todas las comunidades empiecen a gritar reclamando más dinero, porque entonces, lógicamente, no va a haber para todos. Lo que defendemos desde aquí es que haya un sistema justo, donde se garanticen los sistemas y los servicios básicos dirigidos a los ciudadanos, aquí y en toda España, pero no menos los valencianos que en el resto de España. Ustedes se creen que haciendo ruido y gritando más que otros les van a dar más dinero. Y la razón no se tiene con el ruido, señora Sanz, se tiene con argumentos. Y esta comunidad tiene más que argumentos para poder demostrar que ha sido maltratada en los últimos años con el sistema de financiación actual. Y, precisamente, esa reclamación es la que nos hace fuertes también en nuestro autogobierno. Usted pone en duda cosas que no pone en duda nadie más. Aquí lo que buscamos es cada vez poder tener más peso a nivel, no solo de las decisiones, sino también a nivel económico en España. Estamos haciendo un escenario donde las empresas pueden optar a conseguir suelo a coste cero. Hemos, esta misma semana, aprobado el Banco de Patentes para que ni una sola idea de los jóvenes y de la propia universidad pueda quedar sin poder desarrollarse. Y estamos facilitando dinero a través del Banco de Emprendedores para que puedan contar con financiación suficiente para que puedan sacar adelante sus proyectos innovadores. Estamos construyendo un escenario donde los que tienen que apostar por la creación de empleo, que son las empresas y no es la Administración, son las empresas, puedan generar riqueza y empleo. Fíjese, usted lanza un panorama muy negro en la comunidad valenciana. Pero recuerde también que hemos incrementado las exportaciones. El año pasado fue el año donde más alto fue el valor de las exportaciones de esta comunidad, 20.880 millones. Y en los dos primeros meses del año hemos incrementado las cifras del año pasado, especialmente en exportaciones agroalimentarias. Se han creado 2.099 empresas o sociedades mercantiles de los dos primeros meses. El índice de producción industrial, el primer trimestre de este año, ha incrementado en la comunidad valenciana el 0,5%, frente al resto de España, que ha disminuido un 6%. Y en el tema de pernoctaciones, los tres primeros meses hemos incrementado el ya de por sí buen dato del año pasado en un 8,9%. Esa también es la realidad de la comunidad valenciana, la realidad de muchas personas que creen en la capacidad que tienen para superar situaciones difíciles, que creen en la fuerza de esta comunidad y en el potencial de todas las personas para que, a diferencia de ustedes, sigan trabajando todos los días por defender los intereses de esta comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Se suposa que todos coincidimos en la necesidad de un front común, político y social, para exigir un financiamiento justo para el país valenciano. La pasada legislatura se va aprobar la creación de una comisión de experts nomenada por estos coros. El 4 de marzo, el conseller Moragues es va reunir amb els membres d'aquesta comissió i es va urxir a tindre la proposta d'un nou model de finançament en gestida per a este mateix mes. I la van a tindre. Però 10 dies després, el senyor president va tindre l'ocorrència en una decisió de control d'anunciar que encarregaria un estudi sobre el nou model a la Comissió d'Economia d'Espremis Jaume I. Senyor Fabra, quin respecte té vostè a la comissió d'experts nomenada per aquest escorch? Va vostè a tindre en compte el seu treball o deixarà passar el temps mentre es perpetua la situació d'infrafinançament en què patim. Més i mig després del seu anunci, ens poden dir en què s'ha concretat l'aportació dels Premis Jaume I? Han fet alguna proposta ja? Algunes borranys sobre el nou model? Alguna reunió almenys per a tractar el tema? O ni tan sols s'han ficat a mirar els seus papers? Si vostè no respon, no respon a Mevas Ives. Quedarà clar que tot això és FUM. Molde FUM. Molde FUM. Molde, gràcies, senyor Blanco. Senyor Blanco, tenim dues aportacions que entendem bàsiques i fonamentals. Per una, la comissió d'experts que estan elaborant els treballadors, els estan finalitzant, que serà una aportació fonamental. I, per una, els Premis Jaume I, que realitzaran... Estamos tenint... Senyor Blanco, por favor. Están realizando... Pues ja l'ha preguntat antes. Siga, senyor conseller. ...los trabajos que estan molt avançats i tots van en la mateixa lli, en el que és reivindicació d'un nou model de finançació per a la defensa dels interesses de la Comunitat Valenciana. I ambas aportacions seran fonamentals i seran crucials en aquest objectiu que tenim tots i que té la societat valenciana. Moltes gràcies. Una de les majors agressions que hem patit des de sempre com a poble per part de la dreta ha sigut l'atac a la nostra llengua, l'atac al valencià, el nostre català. La dreta sempre ha volgut reduir la seva utilització a l'àmbit privat, familiar i el folclore. I en aquest sentit va el projecte de llei orgànica d'ensenyament, la coneguda com a llei verd, que relega el valencià a una assignatura optativa. Quines mesures pensa prendre, senyor Fabra, per aturar aquesta ofensiva de la dreta espanyolista que atenta contra el nostre autogovern i contra la llei d'ús i l'ensenyament del valencià? Què pensa fer vostè, senyor Fabra, per a defensar-nos d'aquest ministre que vol espanyolitzar-nos? Moltes gràcies. Senyora consellera. Gràcies, senyor president. Senyora Albion, el primer que hauria de retirar és que el valencià és el nostre català. Això és una ofensa per a aquests valenciàls. Una ofensa. Una ofensa. I li vaig a dir més. El president de la Generalitat ha aconseguit que en la llei orgànica de millora de la qualitat educativa el valencià siga evaluat com la literatura i la llengua castellana. En les matèries, en el final, la prova final d'ESO i de batxillerat. I això ho ha aconseguit el president de la Generalitat. No ho ha aconseguit vostè, que vostè tracta el nostre valencià com una llengua de segon i una entitat de segon del català. Això és una ofensa i li demano, per favor, que us retire com a valencià. Moltes gràcies.